Bueno chicos, estoy probando con el nuevo micro, no sé si se oirá muy escoñado o no Estaba jugando al Animal Crossing Pero bueno, vamos a ver el tema del sonido, la música, con otro tipo de juego Tengo aquí el Framework Warriors Realmente, o sea, la versión de prueba, obvio Y bueno, podemos probar un poquito con ese, que es así de mucho ruido Y tal, eso sí, me dijeron que, por ejemplo, en mi caso Si había animales, en plan pájaros o cosas, o ruidos alrededor o lo que sea Que se iban a notar un huevo Entonces, bueno, ya según eso Pues yo me callo y se oye Pero no sé si se oirá en el vídeo Así que cuando pruebe a ver el vídeo, ya veré más o menos como va el temita Y a ver, no lo tengo muy lejos, lo tengo como medio metro de mí Y estoy mirando hacia adelante y lo tengo de lado Entonces no sé cómo grabará Bueno, yo jugué un poquito Por fin pude cambiar el idioma que estaba en inglés Lo cambié a japonés Por si no sabéis cómo es, pues Cuando salís y entráis, pues aquí básicamente, obviamente A ver, esto está en español, obviamente Cambiar de idioma Pero en... En extras, ajustes Aquí Subtítulos sí Y en las voces japonés Porque es que me estaba poniendo enferma las voces en inglés No es que tenga nada contra el inglés Pero es que no me gusta Me gustaban estas cosas en... En japonés Eh, a ver ¿Veis que no he jugado una puñetera mierda? Estoy por aquí Espero no spoilearos mucho Porque realmente tampoco hay mucho que spoilear, la verdad Es un muso que vas para adelante y ya está Por ejemplo, hay que hablar con esta La verdad que el audio de... De esto sí lo tengo un pelín bajo El audio de lo que es el juego O los juegos Lo tengo un poquito más bajo Pero no sé Luego cuando estés ahí pegando en los rollos Pues igual... Eh... Ya es más coñazo A ver Bueno Vamos a ver un poquito A ver si... Si por lo menos avanzamos Y pegamos un poco No estoy leyendo nada ahora mismo O sea, hay que ir para adelante Porque estoy haciendo la prueba Vamos Eh... Tengo que hablar Con toda la gente Mira, estos son... De la academia Ah, mira También subes aquí Eh... Amistad y todo Guay A ver Tengo que hablar con Dimitri Tengo que hablar Esto no camina más rápido Mal Ah, espérate ¿Qué hice? Ve Ah, que si me uno a los leones O a los otros Sí, hombre Vale Eh... Hablar con... Con compañía A ver Va más lenta que una tortuga Endergar está aquí Ves, aquí te habla de lo suyo Es como que vas a ir De parte de uno de ellos Sabes De una de las casas Yo realmente La vez que jugué Jugué con Claude Claude Eh... Eh... Y te habla de lo que... De lo que... O sea, lo que tiene cada uno De sus personajes ¿Ves? Eh... Está bien Eh... Pero bueno Vamos a ver si no Dile A Alois que te va Vale Venga Me voy Venga A Alois Adiós Y bueno Hasta a lo mejor Soy en la tele Duplicado un poquito El sonido No lo sé Yo digo Veré ahora Y pues Depende de cómo Se haga la prueba Pues tendría que repetirla O algo No lo sé Eh... Eh... Ah, esto es un tío Pensé que era una tía Yo digo la verdad Venga, venga, venga Venga, venga Eh... ¿Qué puede ser? Pero siempre tienes otras opciones Manténme firme Lo que está dando ganas de jugar al otro Gráficamente Está muchísimo mejor Que el Fire Emblem Warrior Ahora cerca Las tres casas Por fin A ver Ya estamos aquí Para derrotar Menos panique Y más actuar Y así probar bien Y así probar bien El tema del micro Y... Y eso Está bien Venga Puedes configurar muchísimas cosas La verdad Pero yo estoy yendo un poco a saco ¿Sabes? Coño, la demo Para probar Y tal No sé No sé No sé Y tal No sé ¿Tení que es lo que está haciendo? Lo que está haciendo Yo digo ¿Tení que es el otro? ¿Tení que es el otro? ¿Tení que es el otro? está bien muy mala otra para aquí hay gente así que ya sé que tengo que romper las vasijas que no es el primer musulm que jugamos para aquí había alguien eso sí va embalado que no veas o sea embalado me refiero a que va que para controlarlo cuesta un poco el personaje cuando va corriendo va muy rápido deja de decirme lo que tengo que hacer y hablaré cuando yo quiera ¡cállalo! bien derrotar guardia hecho en principio la verdad que es medio coñazo por el tema de tener que estar explicando todo 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 no material ahí está el guardia subí de nivel bien eso te salía nada más al final creo antes si por ejemplo estoy aquí esto supongo que serán herramientas y cosas por ejemplo estoy aquí y uso a este que es de pugui no este de de hacha me recordó a hulk cuando zarandeaba loki jiji esta fuerte eh a ver Dimitri he pegado Ash uy ofreo el tesoro vale si ok ahora me llevo a Ash para allí y lo pruebo mmm ay aquí está con él este es lo que es de flecha y los de las flechas no me gustan demasiado no por nada sino porque no me puedo alejar, a ver tengo que ir por aquí que me dije en paz concho, chau bueno esto ya lo conseguí, por aquí también hay más bien, joder, intento correr sabéis y entonces aprieto el aquí lesa, vamos a ver uy, lo hice mal, porque tenía que elegir a este, aunque le di, venga ya cogieron el cofre, el ladrón, pero si me lo cargo, recupero lo que tenía, el cofre bien, venga a ver, por aquí el ladrón está aquí hay pa'l ladrón magia o viento, vale magia o viento, vale voy a recuperar el tesoro del ladrón, guay hay otro ladrón o qué? cuántos ladrones hacían falta? voy a coger a no a este que está aquí también, a Dimitri joder, en paz mierda bueno, no sé cómo se estará yendo, ni cómo está yendo el vídeo, pero yo la verdad que me lo estoy pasando bien eh, ya robé esto y ahora pues pa' nada voy pa' ahí si no, voy pa' aquí eh espérate, ese eh, y el alza, este, está luchando con él también y yo también estoy ahí bueno, yo, mi persona ah, ahí clavado y picharon en el suelo muy bien eh, a ver por aquí aquí hay uno espérate media hora aquí para pegarme ya está bien ya está fuimos no a ver quién está ahí arriba yo voy pa' ahí muy bien ahora continuamos por aquí poco abajo y vamos a ver qué hay más ¿qué te puedo hacer? no me pegue me he apretado el A que en teoría es el especial pero bueno creo que hay otro chungo allí entonces esto nada estos son de darle dos gotillas y caer ya cayó creo y ahora sería por aquí que es el chungo chungisí un mirmidón tiene esclavizada una estudiante vamos a utilizar especial no llegaron mil golpes lo de KO mi madre qué bestialidad tío primero un estudiante hemos rescatado nosotros cogimos las cosas ¿no? bueno se cogen automáticamente porque ya no estaban a mí le cogía algo ha aparecido un soldado misterioso esto es como que por aquí cerca ¿no? lo que camino más lento que carajo ¿quién está al lado? lo que ¡Suscríbete! 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 No sé qué es Ah, vale Estaba buscando una manera de transformar Pero no A lo mejor es Lo otro sería la RA cuando esté llena Ya está, venga, develop Y la colgada a 10 Mi madre, todo junto Hombre, yo sé que es una demo para que pruebes y veas cómo va la cosa Pero mi madre ha sido todo junto Este es salvaje, tiene ahí no sé cuántas cosas Ay, Dios mío, que me muero Es que había sangre en el suelo Cuando te acercas de un monstruo Los monstruos están protegidos por cuatro barreras Que se pueden destruir con ataques ante los que el monstruo son vulnerables O con un ataque del modo despertar Si lo logras, infligirás al enemigo el estado de ruptura de barrera Cuando se rompe la barrera de un monstruo, este no podrá atacar Acércate ahí y pulsa X para realizar un embate crítico Y hacer que pierda una barra de PV Cada vez que realice una ruptura de barrera podrás obtener recursos raros Bueno, en realidad va bajando ahí de a gusto Pero así se está llevando aquí Yo no sé quién es esto Y dice la especial, así lo vemos Muy bien, muy bien Y lo derroté Bien Y aquí virulí Eh, dinerito conseguí Eh, a ver Esto soy yo que me están vapuleando un poquito Pero bueno Y todos los otros Ah Y los otros donde están Level up Dimitri Según los vayas cogiendo Se ve que va subiendo de nivel Pues fue fácil Por lo que yo esperaba Bueno, estaba mandándole todos también Bueno, pues guay Fase superada Ah, vale Aquí también suben al final Ok Yo voy a nivel 6 Suben las habilidades Sube todo un poquito Guay, guay No poder Eh, puedes obtener pues más cosas Y es llena las del inventario Ahí todos subieron Y todo esto Diferentes atributos Lo típico Que Uy, la acabo de mandar al micro Sin querer Eh Ahora me dieron dinerito también O sea, bien Bien Lo que son los combates Y tal es tan guapo Ya os digo Es un muso Como otro cualquiera Pero tiene una historia De Fire Emblem Que el Fire Emblem A todos Bueno A mí me encanta Bueno, bueno No quiero enterarme de más Eh, pero bueno Que habéis visto Que más o menos Bueno Lo habéis visto vosotros Pero yo todavía No lo he escuchado Como va el tema del audio Así que a lo mejor Tengo que gritar menos No tengo que hablar tan alto Tengo que cerrar la puerta Cuando grabe Para que no se oigan los pájaros O no lo sé Pero bueno Nada Eh Aquí una pequeña review Seguramente haré recortes Para no hacer Una review Super gigante Eh Y aparte Pondré el capítulo De Fire Emblem Warriors Así que Si queda bien Con el tema del audio Y tal Así que nada chicos Eh Muchas gracias Por ver el video Y vamos a ver Que tal Nos va este micro Eh Ya os digo Mmm Cuando salga Pokémon Cuando salga El Xenoblade Y Chronicles 3 Mmm Creo que Todo esto Me va a funcionar Y me va a molar Y la verdad Me gustaría hacerlo No sé si tendré fuerzas En esos momentos Para realizarlo Pero Espero que sí Espero poder Tener las ilusiones Que tenía antes De todo esto De perder a mi abuelo Y a mi madre Eh Sé que lo repito mucho Últimamente en los videos Pero Es que como que hay gente Que no se ha enterado todavía De que Perdí a dos miembros De mi familia Y me siento fatal Horrible Por ello Solo hay un mes Y un par de semanas Que Que ya no estoy con ellos Y una de ellas Era Más que una madre Era mi amiga Mi compañera Mi Mi fiel madre Eh Una hermana Me llevaba muy 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 bien Con mi madre Y entonces Eso Duele mucho Esa marcha Esa pérdida Duele mucho Pero la pobre No pudo aguantar Y murió joven Solo tenía 56 años Entonces Pues Jode Porque jode Porque no es lo mismo Abuelo que tenía 88 Que quieras o no Pues Te lo medio Esperas La edad Tal Duele Pero Como perder una madre Os aseguro que no duele nada De verdad Y bueno Me gustaría compartir ciertas cosas Con vosotros De tema De videoblog Porque Voy a realizar unas cosas Y me gustaría compartirlas Pero Yo os digo Hay veces que Estoy de mejor ánimo Otras que no tengo ánimos ninguno Y bueno Creo que poco a poco Por lo menos Ir cogiendo el hábito Aunque Solo vean el video Dos o tres personas Da igual Lo importante es Estar entretenida yo Pasármelo bien Pues Hacer directos Y que vosotros comentéis Yo puedo leerlos Y hablar a la vez Cuando salga Pokémon Eh A ver No sé Tengo muchísimas ideas Pero La verdad Que No sé Si seré capaz De lograrlas En ese momento Eh Así que Intento no ponerme metas Para no Frustrarme Luego si no las hago Porque Es normal Que uno esté mal Durante un año Durante dos Yo no sé O durante meses Pero bueno Intento seguir avanzando Luchando Y Intentando ser feliz Y sonreír De vez en cuando Aunque sea por ellos Gracias por ver el video Chicos Eh Un abrazo enorme Y nos vemos No sé cuándo Pero Pronto A lo mejor subir un video O a lo mejor Tardo No lo sé Ya os digo Ahora es algo un poco inestable El canal Así que Os recomiendo Que activéis la campanita Porque siendo inestable Pues Ahora mismo Puedo subir de repente Una semana Un video cada día O estar Dos semanas Sin aparecer Y luego subir videos Así que Nada Eh Gracias Y Un fuerte abrazo A todos